Una muchacha chula de Chihuahua Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una masaca Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una masaca Me vendió una masaca una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua Rubia la muchacha parecía gabaya Tenía buena pacha y también buena naya Rubia la muchacha parecía gabaya Tenía buena pacha y también buena naya Y cuando me desvaya me dice al oído Me quiero poner contigo borracha Contigo borracha Contigo borracha Contigo borracha Muchacha Rancho Vaya Mundo Hasta Chihuahua Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca Me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua Rubia la muchacha parecía gabaya Tenía buena pacha y también buena naya Rubia la muchacha parecía gabaya Tenía buena pacha y también buena naya Y cuando me desvaya me dice al oído Me quiero poner contigo borracha Contigo borracha Contigo borracha Contigo borracha La muchacha Esa muchacha Esa muchacha es mi cuadraña Y en mi carcacha me apapaya Qué buena racha tengo yo con la muchacha Esa muchacha en mi guardacha, en mi carcacha me apapaya Que buena racha tengo yo con la muchacha, con la muchacha Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca Me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua De Chihuahua De Chihuahua De Chihuahua Gracias por ver el video